Bambi Quiniela Hoy comienza el Playoffs de Grandes Ligas Cuatro de la Nacional, cuatro de la Americana Boy Astros de Houston Ya sé, no les va a gustar, van a decir De que hace dos años fueron campeones De la Serie Mundial porque hicieron trampa Yo también estoy en contra de eso No hay que robar señas No hay que hacer fraude en nada No hay que hacer fraude en nada Pero ya fueron bastante castigados Por la gente, por la afición Y merecen una oportunidad Además Tienen A un pitcher De Mazatlán, Sinaloa Urquidi Que me visitó el Palacio Nacional Y le deseo que le vaya muy bien Y que ahora sí le den a él la pelota Porque Hay ahí un caballo Al que siempre le daban la pelota Para abrir Y no Tomaba en cuenta A nuestro paisano Que tiene con qué Y por la Americana Ofrezco disculpas A los fanáticos del Yankee Tengo muchas razones Para ir Al Doyer De Los Ángeles Hay muchos paisanos allá Tienen un pitcher también Sinaloense Este de Culiacán Muría Bueno Buen pitcher Y además Estoy hablando del equipo Que Hizo historia Con El mejor pelotero Que ha habido en la historia de México Fernando Valenzuela Doy el de Los Ángeles Entonces Por la Americana Astros de Houston Por la Nacional Voy Doyer Eso sí Soy mexicano Con mucho orgullo Eso sí Soy mexicano Con mucho orgullo Eso sí Soy mexicano Con mucho orgullo Otro Los Ángeles Sonos El de los Ángeles Lo de los Ángeles El de los Ángeles El de los Ángeles Esfére O ¡Suscríbete!